A ver, buenas noches todos. Estoy mirando muchos videos esta noche. No sé cómo va a salir mi voz porque mi gato me robó la esponjita que cubre el micrófono. Así que todavía no me molesté en averiguar cómo va a cambiar el sonido, pero lo vamos a ver. Estoy mirando muchos videos esta noche de geopolítica mundial, un canal que se llama VisualPolitik, que es muy interesante, muy inteligente. Hay mucha gente realmente que está informando mucho de una perspectiva global sobre las políticas y sobre las situaciones militares del mundo. Es un momento extraordinario en la historia de la humanidad que estamos viviendo, en el nivel comunicativo y en transportación. Entonces, esto me hizo pensar algo que había pensado hace mucho tiempo y lo voy a presentar en cuanto se relaciona a todos estos canales que están hablando de distintos aspectos de globalización y comprensión o análisis de política y de situaciones globales. Y como siempre lo llevo a lo que es mi campo, que es el humanismo Gaia, o sea, una filosofía de comprensión humanista holística o ecológica, sobre la condición existencial en relación a nuestra intelectualidad, a cómo nos comprendemos o cómo hablamos con respecto a nosotros mismos, a nuestras sociedades. Entonces, las especies de la naturaleza y de la creación tienen como objetivo la colectividad, o sea, todo lo que podemos llegar a comprender con respecto a las dinámicas de ciencias humanistas, en realidad parten de la necesidad de la necesidad de integridad y totalidad colectiva. O sea, que si el ser humano no se hubiese desparramado por la Tierra y hubiésemos estado confinados a una pequeña luna, a un planeta muy chiquitito, seguramente no se hubiesen creado los idiomas y las distintas naciones. O sea, la tendencia de los seres vivientes es de mantenerse en integridad hasta que la amplitud física permite el desplazamiento y luego la comunicación, en nuestro caso, como humanidad, como seres animales, la comunicación de nuestra inteligencia, de nuestro razonamiento. Pero en el caso de las plantas, por ejemplo, el distanciamiento hace que la comunicación tenga que ver, la cual tiene que ver con su medio ambiente topográfico, de clima, los limita a lo inmediato de su zona física y se crean las subespecies. Nosotros, a medida que nos fuimos alejando, en realidad, o sea, hay dos fuerzas, hay dos situaciones. Está la necesidad de la colectividad, o sea, del diseño de la especie, el diseño de la forma creada de esa especie, de ese elemento de vida, o sea, la humanidad, el árbol, el pescadito, lo que sea. Eso siempre, como definición de la especie, prioritariamente existe la... se trata de mantener íntegra la colectividad, siempre la fuerza, o sea, la tendencia más fuerte es en mantener la colectividad íntegra y unida, porque gracias a los demás individuos se aprende con respecto al entorno y al campo geográfico, como evolucionar. O sea, que es necesario mantenernos íntegros en cuanto a la especie. O sea, por eso es que lo que más le importa, por ejemplo, se escucha decir lo que más quiere el ser humano es ser querido, ser incluido, no ser separado. Es verdad, es la prioridad principal de cualquier especie, y especialmente de una especie inteligente como el ser humano. Pero luego tenemos la condición del contexto geográfico, o sea, donde el espacio sobre el cual puede vivir esa especie. Y las fuerzas físicas hacen que se pueda caminar, o que sus raíces puedan extenderse y hacer que los árboles se alejen. Y ese entorno físico que es, al fin y al cabo, lo que da forma. O sea, cuando la Biblia habla de que Dios hizo el hombre del barro, está científicamente explicando que la materia que construye el ser viviente, o sea, el ser humano o el árbol, proviene de los ingredientes, o sea, de la química, de la geografía, del entorno en el cual vive. Entonces, al alejarse, en el caso de las plantas, vemos que cambian las subespecies dramáticamente, con respecto, en respuesta al clima y a la topografía. En el caso del ser humano, no logra volver la comunicación. Lo más importante para nosotros es la comunicación, porque lo que para las plantas es un mundo de diálogo químico, para los seres humanos y para los animales, digamos, un mundo de comunicación, de comportamiento, y de otro tipo de señales, también lingüística, seguramente, para el ser humano es la clara comprensión de nuestros lenguajes. Y nuestros lenguajes, nuestro hablar, o sea, la palabra, es lo que está al mando, digamos, del timón, del volante, de la evolución de la especie. Entonces, al alejarnos, y ir a otros valles, a otros continentes, el tiempo que tarda en volver, en circular, digamos, en hacer la circulación completa, esa comunicación es lo que nos empieza a separar, a pesar de que nuestra fuerza principal, o sea, nuestra fuerza más importante, es mantener la colectividad, mantener el total de la supercomunidad humana. Rige con más fuerza la geografía, y por lo tanto, al alejarnos, comenzamos a cambiar el vocabulario, el lenguaje de nuestros idiomas. Entonces, se crean otros pueblos, otras naciones, pero debajo siempre está ese llamado a la unidad, que nunca queda olvidado. Es como que la unidad, como que la especie nos está diciendo, está bien, les dejo que se alejen, y hagan nuevas naciones y nuevos idiomas, pero yo siempre voy a exigir que vuelvan a la especie, a la integridad de la especie. Entonces, se podría comprender que la humanidad es como una caravana, una gran caravana épica, en la cual nos fuimos separando, nos alejamos con la inteligencia, con el poder viajar, con la comprensión que trajo la ambición, y las visiones que hizo que quisiésemos acelerar, y apresurarnos, y dejar lo antiguo. Y acá entra la historia de la Torre Babel, quizás, donde el conocimiento supremo de Dios, hizo que comenzáramos a hablar de idiomas distintos. Pero, lo que está ocurriendo en la humanidad ahora, es algo increíble, y me da mucha pena que vivamos tan poco, porque no voy a poder ver lo que, o al menos en este cuerpo, no voy a poder ver lo que va a suceder en 100 años, porque realmente es un momento increíble. Hemos llegado, esa misma inteligencia que nos alejó, ha inventado, ha creado, como fruto de la inteligencia del ser humano, medios comunicativos, y de transporte, que, ahora nos están de vuelta, acercando. o sea, se acabó, la, 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 digamos, la, el campo, de extensión, hacia lo externo, y, comenzamos de vuelta, a, comienza de vuelta, a ser más fuerte, la fuerza de atracción, o sea, vuelve, a dominar, vuelve, a, a, a tener, eh, voz más fuerte, el original deseo, de la colectividad, de la especie, o sea, es como que le dimos los instrumentos, a la especie, para decir, bueno, eh, vos decías, que nos permitías, de que nos alejábamos, alejásemos, gracias a nuestra inteligencia, y ahora esa inteligencia, creó algo, para que vos puedas, volver a traernos, y juntarnos, en una especie, juntar la especie, de vuelta, luego de haber conocido, el mundo, o sea, es un, es un tiempo increíble, para la humanidad, y seguramente, que si uno mira, lo que están haciendo, los países, y los gobernadores, no pareciesen, darse cuenta, del, del, del momento extraordinario, en la historia de la humanidad, que es esto, que estamos viviendo, y sin embargo, parece, como todo, como siempre, que la intuición, pega pequeños gritos, por debajo, de un montículo, de cosas, que no se entienden, de contradicciones, y de recuerdos, del pasado, y por debajo, grita la intuición, y dice, no, pero yo sé, donde quiero ir, bueno, y ahí parece, que lo que ahora, ha llegado a ser, las Naciones Unidas, creado, digo, propuesto, es que ni siquiera, lo tengo leído, no lo tengo, estudiado, para nada, pero sé que han, hecho una, una cosa, que llegó a todos, a todas las, a todas las páginas, de los diarios, en que, los países del mundo, se les pide, se les solicita, de adherirse, a una, a una cosa, muy a lo bruto, de integración, de incondicionalidad, de migratoria, y este, y hubo un poco, de controversia, porque parece, que lo armaron así, a los bifes, y este, y para mí, eso, eso a mí resulta, como esa intuición, que dice, ya sé que estamos, yendo para el otro lado, pero yo siempre supe, para qué lado quería ir, y, y los escombros, lo vuelven a cubrir, y este, es realmente, un tiempo fascinante, entonces, esto, quizás, lo único que corresponde, con, con lo único que corresponde, continuar, esta, este, este discurso, es con lo que, podemos hacer, para, para ayudarnos, para dejar, que la, 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 la naturalidad cósmica, de la evolución, de la humanidad, haga, su, su camino, de regreso, lo más, fácil, lo más, positivamente, lo más, constructivamente, y beneficiosamente, a, a cuanta más gente posible, eh, se pueda hacer, y entonces, por supuesto, eso es lo que me lleva, es a la, siempre vuelve, a la transportación, al transporte, y a la comunicación, que son los, los, los culpables, de poder volver, al, a nuestro origen, o sea, son los culpables, del llamado, a poder, porque claro, con el transporte, quizás, no, no, no detallé, no, no, detallé, eh, suficientemente esto, pero lo que ocurre, es que con el transporte, con la, la masificación, del transporte veloz, ha hecho que, miles y millones de gente, puedan nacer, en una cultura, pero conocer, en su juventud, otra cultura, y volver al país, que hubiese sido, un crítico, un enemigo, como amigo, de ese otro país, entonces, empiezan a crear puentes, de comprensión, entre los países, la, la, la fuerza, de la, de la, de la, de la, de la, evolución, eh, tecnológica, de la, de la, la transportación, es, eh, está haciendo que, nos, nos, seamos más, más comprensivos, con respecto a otras naciones, y más humanistas, o sea, más realistas, en cuanto a, por ejemplo, lo ignorante que somos, con respecto, a lo que, a lo importante, a lo que es la historia, o la cultura, de otro país, donde antes, la separación, y la falta de contacto, nos hubiese dejado, siempre, en ese juicio, crítico, y exclusivo, de los demás países, y la comunicación, es obvio, la comunicación, especialmente ahora, que, no, no dije nada, porque, lo que, tendría que ser el caso, que estamos desarrollando, la tecnología, este, de la traducción, pero, lo que estamos viendo, es que, a través de las fronteras, en, en las ondas cibernéticas, del internet, nos estamos comunicando, y hablando, más, la parte comunicativa, parece estar muy condicionada, por, límites, de idioma, y culturas, y, temas, o sea, cosas que, que estamos sufriendo, confrontaciones, y guerras, y, prejuicios, y, y conflictos, y cosas que, están, como, eh, complicando, y haciendo difícil, pero, no obstante, la fuerza, en querer crecer, de la, de la, de la, de la, plausible, expansión tecnológica, comunicativa, es muy real, parece que, es como que, nos estamos enfrentando, no sé, es lo primero, es la cabecera, porque lo fácil, es viajar, entre los demás países, y, y tener humanidad, y contacto, y, y compartir vida, con los demás, y, traerlo de vuelta, a los países, de donde salimos, pero, la, parte, comunicativa, o sea, el hablar, es la que estaría hablando, y enfocando, y encarando, todos los problemas vigentes, entonces, ya, no es algo, que es tan fácil, de, de comprender, como nos estaría uniendo, pero, sin embargo, ese es el propósito, de la, de la fuerza indomable, que, que, que hemos desatado, en la comunicación internacional, tecnológica, va a querer unirse, aunque tengamos todos estos problemas, y contradicciones, e ignorancias, o prejuicios, es lo que va, va a seguir peleándola, va a seguir peleándola, hasta que, comencemos a comprendernos, por lo que, por lo que, me hace pensar, en cuáles serían, las cosas más importantes, de tener, o sea, en vez de, pelear, este, este momento, que está pasando, en la humanidad, sino que, entregarnos, entregarnos, y, cómo lo hacemos, cómo lo hacemos, para que, se mantenga, se mantenga, el espíritu, soberano, del ser humano, y su país, su gente, su idioma, su cultura, su historia, no sea violado, no sea ofendido, no sea, obstaculizado, en su crecimiento, y en su desarrollo, y, sin embargo, dejar que, estas nuevas fuerzas, que quieren gobernar, hagan lo que tienen que hacer, nos vuelvan a unir, como una, como humanidad, y esto, me hace pensar, enseguida, a honrar, a honrar, el hablar, o sea, el lenguaje, o sea, que el mundo, comenzase, a ordenarse, y a organizarse, no a través de fronteras, líneas, divisorias, entre los países, sino que a través, de agrupar sus idiomas, y hacer que se acerque, más la gente, que habla el mismo idioma, es lo que más sentido tiene, y luego, visto que todas las naciones, a través de la historia, han creado instituciones, para sus naciones, para sus reinados, para sus imperios, para sus países, siempre han hecho, estas instituciones, que tienen que ver, con las cosas, con cosas, que vemos, se repiten, la institución educativa, lo que tiene que ver, con lo alimentario, lo que tiene que ver, bueno, la necesidad, de ser fuerte, militarmente, todo lo que tiene que ver, con transporte, construcción, por ejemplo, y en esto, los objetivos, visto que los objetivos, para la sociedad, de ese país, a través de la historia, de esa nación, de lo que fuese, siempre son los mismos, o sea, si estamos hablando, de habitación, estamos hablando, de que todo ciudadano, toda persona, tenga una casa, donde se sienta seguro, y pueda armar su vida, y pueda tener su familia, y crear sus niños, esto es común, en todo el mundo, entonces, los objetivos, de las instituciones, serían los mismos, serían universales, y tendría más sentido, que se organicen, según su idioma, o sea, que ya habría, donde comenzar a trabajar, digamos, al organizarnos, a través de nuestros idiomas, empezamos a organizarnos, a través de nuestros idiomas, fácilmente, podemos comunicarnos, y compartir, o establecer, un campo común, de principios, y valores, que van, hacia las prioridades, de esa institución, en el caso, de la educación, podemos todos, concordar, que es necesario, que los niños, lleguen a la edad, de 10 años, todos, sabiendo, una cierta, un cierto, caudal educativo, y eso, más fácilmente, lo podemos, organizar, y concordar, a través del idioma, que hablamos, en vez de tratar, de, de obligar, a través de la política, que otros países, que hablan, otros idiomas, y provienen, de otra historia, y otra sociedad, adopten, nuestro sistema, educativo, comercial, o económico, no tiene sentido, o sea, obligar, que las líneas, dibujadas, en un mapa, sean, sean, como digo, como decir, la goma, o sea, la fuerza, que atrae, la unión, o la amalgación, no es natural, lo que es natural, que atraiga, la amalgación, y la, y la, la, el denominador común, es el idioma, entonces, es interesante, y, y, para no, irnos, y divagarnos, a ideas, eh, muy expansivas, lo que más sentido tiene, es pensar en las Naciones Unidas, pensar en que, las Naciones Unidas, podrían, en, ya sabemos, que está mal, configurada, que está mal, informada, que está mal, que ejerce mal, su poder, que está mal representada, ya sabemos todos los problemas, que hay con las Naciones Unidas, en cuanto a, a, a cómo, esto ha sido contrastado, por su único, y universal, eh, preámbulo, de unir el mundo, para acabar con las guerras, y acabar con nuestros problemas, principales, o sea, que, eso ya, ha establecido, que se ha, ha hecho, que se vean, eh, que, que se vean, enseguida, las injusticias, los desbalances, las desproporciones, porque, su preámbulo, está centrado, en la humanidad, en que la, el mundo, termina, acabe con las guerras, en que el mundo, acabe con el hambre, eh, y con todos los problemas, que tienen que ver, con humanidad, y abusos, en la sociedad, entonces, como ese es el preámbulo, de las Naciones Unidas, todas las cosas, que lo hacen, que, que vemos, son problemas, que ya muchos países, que han hablado, eh, en la, en la Asamblea General, y han dicho, tenemos estos, estos, y estos problemas, son posibles de evidenciar, gracias al preámbulo, que tienen las Naciones Unidas, entonces, eh, lo que tendría, más sentido, en, en la reconfiguración, o la transformación, del diseño, de las Naciones Unidas, es, en, en cuanto a, a que su preámbulo, está apuntado, al centro, de la humanidad, es, comenzar, a pensar, a través, de, la población, siendo, siendo, estando distribuida, en, idiomas, es, porque, es lo que más sentido tiene, porque, a través del idioma, a través de, eh, pasar, eh, la organización, y la administración, a través del idioma, en vez de, a través del poder, de las Naciones, hace que, sea lo que sea, transformación, o configuración, o administración, corra mucho más, velozmente, eh, y, su justicia, siempre va a estar centrada, en la humanidad, o sea, las Naciones Unidas, tendría que haber estado, centrada, en el propósito, humano, del cual, las Naciones, forman parte, no, en una agrupación, de naciones, eh, entonces, quizás, ahora, estamos viendo, que gracias, al transporte, y a la comunicación, a las tecnologías, en la comunicación, por primera vez, eh, podemos empezar, a tener, eh, visiones, de una, de una, de una organización, de las Naciones Unidas, que se comienza, a configurar, a través, de la comunicación, según, los idiomas, de sus miembros, bueno, eso, esto es lo que me, inspiró, a decir, eh, los programas, los programas, que estoy viendo, en YouTube, me han hecho pensar, en muchas cosas, y bueno, y, y quería hablar, de, 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 de cómo salimos, en una caravana, en un viaje, la humanidad, quizás, del África, o sea, es fascinante, es hermoso, parece, que la humanidad, nació, de, de los lagos, Victoria, según dicen, los antropólogos, en un viaje, que se expandió, por todo el mundo, y ahora, de repente, estamos, donde estemos, eh, tenemos, de repente, las, las lámparas, y los, y los altoparlantes, para comenzar, a decirnos, acá estamos, acá estamos, y volver, a organizar, el mundo, eh, con todo lo que hemos aprendido, y cambiado, a través de todo lo que hemos cambiado, a, a volver a ser, una humanidad, y cómo mejor, hacer, esa humanidad, una vez más, si no es, empezando a través, de nuestros idiomas, ah, y la, y la, el transporte, perdón, esto lo dejé afuera, tiene que ver con la inmigración, otra cosa, que está súper, eh, caliente, en este momento, en la, en la, en las noticias internacionales, la inmigración, eh, voy a decir, veloz, por este motivo, que ir al baño, o sea, que lo voy a decir, bien rápidamente, este, hay, escuché, leí por algún lado, que alguien dijo, que, la inmigración, no es, una, un derecho, humano, cada cosa, que se, cómo no va a ser, un derecho humano, si lo primero, que queremos hacer, como hijos, es viajar, a otro valle, para hacer nuestra propia familia, y después, darnos, organizarnos, para ir a, a cuidar nuestros padres, y volver, al, al viejo valle, según nos permite, nuestras vidas, o sea, la inmigración, es parte, intrínseca, eh, el poder, alejarte, de los problemas, porque, la inteligencia, y la capacidad, de resolver bien, los problemas, del ser humano, es muy limitada, como vemos, las ciencias, y las tecnologías, tienden a eventualmente, fallar, y dañarnos, y lastimarnos, en todos nuestros, en todos nuestros inventos, o sea, que, poder alejarnos, no es una, no es una vagancia, o sea, está la dedicación, está la lealtad, está todo eso, que es bueno, para construir, y para crecer, y para crear, la solidez, pero, es necesario, poder tener la libertad, de alejarte, porque nos equivocamos, porque crecemos, porque maduramos, y cambiamos, o sea, es, no hay juicio, en esto, entonces, la inmigración, es totalmente, un, una necesidad, del ser humano, preferimos, quedarnos, entre nuestro idioma, entre nuestra gente, pero, como hemos demostrado, los países, nos salen mal, menos mal, a través de la historia, hemos demostrado, como fallan, y a veces duran un tiempo, y a veces, terminan fallando, en nuestras naciones, menos mal, que, para el mundo, para el futuro, más lejano, digamos, de la humanidad, podemos irnos, a otro país, y continuar, y quizás, ese país, que dejamos un día, volverá a ser, un país, deseable, para, y es lo que esperamos, es lo que es, de donde provenimos, y lo deseamos, y este, nunca nos olvidamos, por el resto de nuestros días, seguramente, y así debe ser, también, pero, gracias a que, existe la libertad, de migración, este, ahora, ¿qué pasa? La integridad, de la nación, es más importante, o sea, creo que ya, más o menos, estoy rindiendo, la idea, que hay prioridades, simultáneas, o sea, hay cosas, que la colectividad, es lo que siempre, va a volver, va a ser, va a haber, venido primero, y nos va a siempre, llamar, a que volvamos, a la unidad, de la humanidad, a pesar de, luego de 10 mil años, de divagar, por todo el mundo, un día, cuando nos unamos, esas prioridades, van a estar, mucho más cercanas, a la necesidad, de alejarnos, y crear nuestras propias naciones, y que florezcan, y que, medren, ¿cómo se dice?, y proliferen nuestras naciones, tarde o temprano, y vamos a querer, volver, nos a juntar, con las otras naciones, es lo que quiero decir, entonces, la inmigración, es lo mismo, existe, en cuanto a la, a la, a la simultaneidad, de más de una prioridad, está la necesidad, en la libertad, del individuo, a, a poder, irse a otro lado, si quiere, y seguir su vida, o comenzar la vida, para sus hijos, en otro lado, pero a su vez, la integridad, de la nación, o sea, eh, que, su funcionamiento, comunicativo, porque ahí está el problema, con la inmigración, eh, continúe, a, a ser, robusta, a ser, eh, comprensible, a ser administrable, con, con sencillez, y sin redundancias, entonces, la, la inmigración, es algo que, tiene que ser libre, pero a la vez, tiene que ser regulada, o sea, se tiene que poder, entrar, a otro país, pero a la vez, tenemos que poder, decir, solo podemos, 100 por mes, porque nos importa, que se integren, nos importa, que no se getifiquen, barrios, nos importa, ver que son gente, quiere estar acá, que realmente, no es que, tenga ilusiones, de ser ricos, de un día, para el otro, y divertirse, porque en este país, hacemos lo que queremos, todos, y nos divertimos, como, como si fuera, una fiesta constante, y quieren escapar, sus dolores, sus sufrimientos, sus persecuciones, si, hay refugio, todo lo que quieran, pero una vez acá, es importante, que la prioridad, sea el funcionamiento, y la salud, en la integridad, de esa nación, o sea, que, tenemos que regular, todo, y ver todo bien, a lujo, de detalle, y minuciosamente, la calidad, de esa inmigración, y la, la rapidez, es el flujo, o sea, y la integración, la calidad, de esa integración, pero sí, libre y abierto, para todos, esa simultaneidad, de las dos cosas, es lo que no, no, aún no estamos entendiendo, bien, en el mundo, estamos viendo, o se para, o se abre todo, y es, no tiene, eso quiere decir, eso está demostrando, que aún tenemos, una, un desconocimiento, total, del tema, de la inmigración, la inmigración, es un derecho humano, deberíamos poder, pero todo, tiene que ser, eh, registrado, regulado, y la, y, o sea, yo aprendí esto, cuando hice, una pequeña lagunilla, de pescados, en un apartamento, que tuve en Los Ángeles, una vez, y este, y aprendí, una cosa, muy interesante, solo se puede, agregar agua, para mantener, la salud, y la óptima, claridad, del agua, la salud, de los pescados, un poco a la vez, o sea, no podés, de repente, cambiar el agua, porque las bacterias, se tienen que asentar, en el fondo, y los pescados, enseguida, se enferman, si les cambias, la situación, demasiado rápido, y la inmigración, es algo así, la prioridad, es la integridad, de la nación, su funcionamiento, que venga integrada, la gente, en la mejor, y la más óptima, manera posible, y a su vez, hacer posible, que la gente, pueda entrar, o sea, abrir las puertas, bueno, ahí está, entonces, transportación, lo acabo de, referir recién, con la inmigración, y comunicación, teniendo que ver, con las cosas, que hablamos, con las cosas, que importan, siempre, en la misma meta, de volver a, unirnos, como humanidad, y en esto, lo que tenemos, en la comunicación, es de vuelta, la integridad, de las naciones, o sea, que seguramente, hay que empezar, por la, el respeto, de las naciones, en total, igualdad, o sea, si una nación, tiene derecho, o sea, yo lo, esto lo voy a decir, bien rápido, porque no quiero, que sea muy largo, pero, hay una cosa, que no entiendo, en las políticas, de, 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 de algunos, de los poderes, dominantes, del occidente, es lo único, que yo conozco, bueno, que hablan, de muchos derechos, de derechos de humanidad, y democracia, y un montón de cosas, y sin embargo, no honran, dice, o sea, que en pocas palabras, están diciendo, nosotros sí sabemos querer, a otros países, sabemos respetarlos, sabemos respetar su humanidad, sus pueblos, digo, pero sin embargo, parece no tener ningún problema, en fomentar, la insurrección, en esos países, o sea, enseguida están apoyando grupos, para que se subleven, contra el gobierno, eso es increíble, o sea, por un lado, están diciendo, que, sabemos, porque somos altamente democráticos, y lo que es el derecho, el derecho del ser humano, primero de todo, es en que esté bien, con su propio país, porque el primer orden del idioma, de la cultura, de la historia, de la colectividad, de la familia, de todo lo que, lo que tiene que ver con el ser humano, es su nación, su país, entonces, si realmente, vamos a honrar los derechos humanos, de una persona, en el mundo, lo primero, que nos tendría que importar, es que su país, esté sano, e íntegro, entonces, por ejemplo, porque, para abreviar, hay una organización, de derechos humanos, en Bristol, en Inglaterra, que está apoyando, los mapuches, si los ingleses, fuesen realmente, ciertos a su palabra, estarían diciendo, nosotros, nos importa, sus derechos humanos, a que tengan, todos los servicios, de la civilización, de la educación, de acceso a la vivienda, de esto, del otro, pero no vamos a ser, instrumentos, a que disrupan, o sea, a que, a que saboteen, la, el hogar, que es, sus países, o sea, disculpenos, pero cualquier cosa, que lleve, a atacar, a su propio gobierno, la fuente misma, de su bienestar, no lo vamos, no vamos a ser, un agente, no vamos a ser, un instrumento, para eso, dirían los ingleses, si fuesen ciertos, a lo que ellos proponen, de querer, de estar a favor, de los derechos humanos, porque el derecho, de todo ser humano, empieza, por, su, integridad, y su, contención, y su relación, con el país, que contiene su familia, sus amigos, y su sociedad, entonces, es increíble, la hipocresía, que existe, en el mundo, cuando estamos hablando, de algunas, de las potencias europeas, por ejemplo, y esto seguramente, se aplica, a Asia, a otros países, lo que pasa, que uno conoce, más o menos, pues lo que, logra conocer, en su vida, y si puedo hablar, se puede hablar, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, que se yo, este, en estos tiempos, recientes, es increíble, que, 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 supuestamente, hagan algo, por un país, y su pueblo, y a la vez, apoyen, a un grupo, interno, de, dentro de esos pueblos, a que ataque, ahí, cuando se trata, de atacar, agredir, al gobierno, a poner bombas, este, no llevarse bien, no comunicarse bien, con las autoridades, o sea, ahí, se callan, no dicen nada, dejan, dejan, que debiliten, que ataquen, que agredan, que se separe ese país, no tiene sentido, es una hipocresía, total, y completa, y este, y ciertamente, no es el camino, que llevaría, a la unidad del mundo, porque la unidad del mundo, la globalización, hecha bien, y sana, tiene que mantener, una, integridad, y un bienestar interno, dentro de los países, o sea, si se quieren meter, que se metan, para que los países, puedan tratar mejor, a su propia gente, pero no, en, en crear divisiones, dentro de los países, no tendrá que haber, ningún aporte, haga, sea lo que sea, que está haciendo, ese gobierno, y sus, sus fuerzas militares, así, contra alguna de su gente, no es, no, o sea, nunca se puede, mejorar la situación, a través de apoyar, la división, hay que alejarse, mantener las manos, alejadas, y simplemente, dar el mensaje, correcto, va, que es lo que necesitan, ustedes, para que no se vean, obligados, a maltratar, a su propia gente, tendrían que decir, estas potencias, que supuestamente, son las, las, las líderes, de los derechos humanos, y de la democracia, en el mundo, tendrían que decir, que, nos, nos da mucha tristeza, lo que, como, a lo que recurren, para mantener el orden, y el, y, y, cómo está sufriendo, su pueblo, por, porque ustedes quieren, eh, mantener la integridad, y, y, no permitir, que haya, eh, terrorismo, en su propio país, díganos, cómo podemos hacer, para que sufra menos su pueblo, para que haya más comunicación, y más entendimiento, entre su pueblo entero y completo, y su gobierno, si, si podemos ayudar, lo hacemos, si no, no nos metemos, o sea, eso sería realmente, un amor democrático, y, de respeto, hacia los derechos humanos, que todos tenemos, pero bueno, creo que, la, este momento, que está viviendo la humanidad, que está haciendo, que nos hablemos, y nos comuniquemos tanto, a través de la internet, eh, con respecto a, cosas que están pasando, en todo, en cualquier país del mundo, está haciendo, que mejore, esto, esto mismo, esto, esta condición, esta explicación, que estoy dando, este, esta observación, que estoy haciendo yo, está haciendo posible, que sea, más, que sea hecha, en más lugares, y por más gente, eso es lo maravilloso, que estamos viviendo hoy, bueno, listo, y, hasta la próxima, hasta el próximo video, hasta la próxima, y, hasta la próxima, Gracias.